¡Suscríbete al canal! Vamos a explicar de qué trata cada una de estas dos habilidades de carga para que se adapten a vuestro personaje Y me gustaría decir una cosita, tenéis la cuenta oficial que me he creado la semana pasada, el Instagram oficial del canal Para seguir cualquier tipo de novedad y también atención porque veréis ahí vídeos, veréis las cargas, veréis un montón de cosas Y atención porque en el canal secundario que tenéis en la descripción, hoy estrenaremos el nuevo traje de Spider-Man Homecoming Chicos, vamos a empezar esta aventura, deja tu like y empezamos con las nuevas habilidades del DLC 9 de Xenoverse 2 Bien Saiyans, me he montado el PC para editar, entonces como se trata de un Mac no puedo ponerle la capturadora de momento Así que vamos a jugar en el equipo antiguo, por eso me he venido a la mesa que tengo al lado, ya os haré algún día un setup Y lo que vamos a hacer ahora es enseñaros las nuevas habilidades de carga del DLC 9 Primero, ¿dónde podemos conseguir estas habilidades? Porque os gusta saber, eh, saber básicamente, hombre, como a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se pueden conseguir estas habilidades y dónde se pueden conseguir? Pues bueno, eh, estas habilidades, para empezar, tenemos que tener el DLC 9, ¿vale? Sea de Nintendo Switch, sea de PC, sea de Xbox o sea de PlayStation 4 Eh, tendremos que tener el DLC 9 comprado, el último DLC de Dragon Ball que ha salido ¿Dónde se pueden encontrar? Pues bueno, pues en la misión número 134 Nuevo Dios de la Destrucción del Universo 7, en el cual nos enfrentamos a Gohan, al Androide 18, al Androide 17 de Dragon Ball Super A Goku Super Saiyan Blue, a Vegeta Super Saiyan Blue y a Golden Freezer Más el bonus, que es Goku Ultra Incinto, Vegeta, Blue Evolution y Beroli Bien, ¿cómo se suelen conseguir estas habilidades de carga? Estas dos Pues bueno, normalmente la gente dice que cuando sale el bonus, cuando sale Beroli, Goku Ultra Incinto y Vegeta Blue Evolution, tienes que derrotarlos a todos con un ataque definitivo Con Vegeta nos dan la carga definitiva o explosiva y con Goku al revés, la otra carga restante Bien, ya sabemos qué necesitamos para estas dos habilidades, que es el DLC 9 Y qué hay que hacer en la misión y qué misión es para conseguir estas habilidades Una vez las tenemos, ¿vale? Vamos a probarlas Lo suyo sería probarlas, ¿no? Entonces, vamos a irnos al modo combates offline Pero antes de probarlas, como nosotros tenemos las habilidades Vamos a leer la descripción de estas dos Tenemos carga definitiva, ¿vale? Se puede usar, lo pone a la derecha Por todos los personajes La webcam está tapando, está tapando eso Pero se puede usar por todos los personajes, ¿vale? Tipo de habilidad, otros Descripción Carga tu ki La velocidad de recuperación será más baja al principio Pero cuando estés más tiempo Cuanto más tiempo estés cargando, más rápido recuperarás Usa esta técnica cuando quieras cargar una gran cantidad de ki Esta viene bien por si tenemos todas las barras Empezamos a cargar Poquito a poco irá cargando De repente hará... Para arriba Bien, esta es la primera Vamos a probar la carga definitiva, ¿vale? Yo ya la tengo puesta Así que lo que vamos a hacer es irnos a el modo entrenamiento Y vamos a probar este tipo de carga definitiva para que la veáis Yo recomiendo utilizar esta carga con meditación Habilidad que podéis encontrar en el DLC 6 de Dragon Ball Shinoverse 2 Nos vamos a ir al torneo Budokai Tenkaichi Que normalmente nunca... No cambiamos, siempre estamos en el mapa del torneo de poder Pues hoy vamos a irnos a otro mapa Porque la misión lo requiere, ¿vale? Para empezar, cuando entramos en el modo entrenamiento A probar técnicas Nos encontraremos con el menú de la derecha Que a lo mejor puede molestar un poquito Lo desactivamos Y en ajustes de entrenamiento Vamos a poner el ki normal, ¿vale? Para nosotros poder ir gastando el ki Vamos a gastar el ki Vamos a gastarlo con... Con alguien de ahí Perfecto Perfecto Rugido gigantesco No, carga definitiva Granada ligera Granada ligera Granada ligera Granada ligera Bien, lo tenemos eliminado Vamos a probar nuestra carga de ki Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a subir al cielo Para que veáis bien la carga Perfecto Vamos a meditar Yo siempre medito para tener todas las barras de ki Y lo que vamos a hacer ahora es cargar el ki Veréis que poquito a poco se va recargando Y de repente veis que hace Para arriba Esta habilidad viene muy bien Vamos a tirar el rugido Vamos a volverlo a tirar Esta habilidad viene muy bien Para realizar efectivamente grandes cargas Como podéis comprobar Si yo empiezo a cargar de repente La barra empieza a cargar Muy, muy rápidamente Es una salvajada Lo que carga la barra de energía Bien, esta es la carga definitiva Siempre mejor Que carga al máximo Y carga máxima Siempre mejores Esas habilidades para mí Mejores que carga al máximo Y carga máxima Vamos a probar La otra habilidad de carga Bien, estas habilidades Para mí A mí me han gustado Porque se adapta a una situación de combate Es decir Yo tengo un tipo de combate En el cual lanzo definitivas 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 Y necesito tener todo el rato El ki al tope Carga Definitiva Cumple con esa labor Me permite No perder tanto tiempo en el combate Y poder cargar el ki De una manera realmente increíble Bien Vamos ahora con La nueva habilidad de carga Secundaria Que es carga explosiva Carga tu ki Puedes recuperar ki A una gran velocidad Pero solo durante un tiempo limitado Cuanto más tiempo estés cargando Más despacio se recuperará Usa esta técnica Cuando quieras cargar tu ki Rápidamente Otra Otro tipo de habilidad de carga ¿Vale? De ki Y parece ser que esta va por stacks Por stacks significa Por bloques Vamos a mirarlo En el modo entrenamiento Yo no la he probado Como veis en este vídeo Teníais la habilidad Si os fijáis Antes Teníais la habilidad Marcando el puntito Como que era nueva Con lo cual Yo la habilidad No la he probado Es la primera vez Que la voy a probar Y creo que vamos a hacer Una gran labor Enseñando a la gente Este tipo de habilidades Para que la podáis añadir La podáis poner Eso sí Necesito un buen like En este vídeo Porque creo que merece la pena Creo que este vídeo Es instructivo Creo que este vídeo Os puede enseñar Bastantes Bastantes Cosas La vamos a poner en peligro La salud El ki lo vamos a dejar normal Para que la alma de Fu No funcione ¿Vale? Vamos a tirar todo esto Vamos a tirar todo esto Vale Tiramos todo esto Vale Tiramos todo esto Vamos a gastar el ki Vamos a agotarlo Yo no sé cómo va a cargar Esta barra Espero que cargue bien Bien chicos Vamos a utilizar meditación Perfecto Comentación también Recargará nuestro ki Creo, ¿no? Vale Vamos a ver cómo Recargará esta habilidad Vale Esta se mantiene expulsado Valento Vale Esta va por No me gusta mucho Esta tal vez No me gusta mucho Porque lo que tienes que hacer Con esta habilidad Vamos a poner que el enemigo Me pegue A ver si pasa algo ¿Eh? Vale ¿Dónde lo tengo? Vale, lo tengo ahí Le doy Joder, qué tonto Vale, voy a intentar Recargar mientras me caiga el enemigo Un momento, gente Porque el enemigo me va a dar En débil Nada Nada, nada Pensaba que iba a dar Vale Fuera Vale Vale Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Vamos a darle solo R2 y X Yo Veo más factible la otra Veo más factible la otra carga ¿Eh? Veo más factible la otra carga A mí me gusta más A mí me gusta más Así que bueno chicos Vamos a salir del combate Estas son las dos cargas nuevas del DLC 9 Hay más habilidades Nos encontraremos con la habilidad de Vegetta Super Saiyan God Creo que es Y dos habilidades de Vegetta Bastante buenas Que tenemos Las vamos a sacar en el canal En un vídeo Porque creo Que merecen Muchísimo la pena Y creo Que os pueden gustar Pero para ello Necesito Que le deis Un buen like A este vídeo Y nos veremos en el siguiente Recomiendo Que entréis en el canal secundario Que lo tenéis en la descripción De este vídeo Y Vayáis a ver El nuevo gameplay de Spiderman Que promete Ser apasionante Saiyans Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias Por acompañarme En esta gran aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo Como siempre De Dragon Ball Xenoverse 2 Muchas gracias Y hasta la próxima No olvidéis El Instagram oficial Del canal Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao Silly thoughts Can get in my way I can't get No satisfaction ¡Gracias! ¡Gracias!